Tu podcast favorito está de regreso y como siempre necesita opinión y testimonio con el tema que traemos el día de hoy porque da para mucho mamacita, da para mucho y necesitamos que comentes aquí porque fíjate, tú sabes que has pasado por muchas etapas en tu vida, pero yo creo que las que más te marcan, esas etapas que más te dejan huella son las rupturas amorosas. Y en este programa te preguntamos, ¿se puede tener una ruptura sana? Déjanos tu testimonio porque arranca Date Cuenta Podcast. Soy Jorge Lozano H y estoy con Rocío Gómez Turner y con Sati Fallad. Hola. Bienvenidas, bienvenidos. Estás en Date Cuenta Podcast. Estamos de regreso en Date Cuenta Podcast. Gracias por acompañarnos en un episodio más. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo los ha tratado la vida? Ay, las veo... Extrañada. Te veo bronceada. Sí. ¿Hay algo de eso o no? Sí, pues es que en mi depa te hay una alberquita. Ah, qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Oye, si me está costando dejarme la alberquita. Cada centavo es alberca. Pero sí, aprovechando el calorcito por esas tierras. Se te ha visto asoleándote. Se te ha visto en redes sociales echando solecito. Se vio TikToks. Es rico echarse una soleada, la verdad es que sí. Güey, el otro día soñé contigo. Ay, 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 cuéntame. No saben. ¿Y es algo bueno o es algo malo? Algo hermoso, güey. ¿Qué? Mira, te voy a decir algo. Mis sueños nunca se cumplen. Bueno. Pero. Bueno. Pero, a ver. Empezamos con disclaimer. No, no, no. No te creas, no te creas. Este sí. Este hecho ya fue en parte realidad. Fue una premonición. Ustedes. ¿Qué es esa palabra? O sea, la manera de lucirse, güey. Es una premonición. Vio el futuro. Sí. Qué oso, güey. A ver, ya, cuéntanos. Bueno, ya, oigan, X. Ustedes bien saben que Rocío tuvo una conferencia hace, ¿qué? Unas semanas, ¿verdad? Hace una semana, por supuesto. Hace unas semanas. Hace unas semanas, sí. Y, güey, yo no sé si yo me quedé muy orgullosa de eso. Pero, pero, güey, hace unos días yo me desperté y yo, no puede ser, ay, no puede ser. Porque soñé que estaba yo en un estadio, pero nivel, no se pueden imaginar, más grande que los que va Jorge. ¿Qué? Enormes. Güey, no sé ni siquiera cuál. Yo nunca me he ido a tocar, nunca me ha tocado en un concierto de esos que son enormes, donde caen millones de personas. Pero, güey, le, o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Ya saben que los sueños están raros y te mezclan historias en la No hay mucho sentido detrás. No hay mucho sentido. Pero yo, era la conferencia de Rocío porque estaban sus pósteres por todos lados y todo. Pero yo me acuerdo que yo estaba, estaba yo en backstage y luego me fui al público para escucharla y era un estadio nivel Taylor Swift. Y por alguna razón, la producción y Rocío ella y todo, daba este vibe, este saborcito de Taylor Swift. O sea, como que era una combinación. O sea, yo era Rocío Swift. Era Rocío Swift. Era Rocío Swift. Era Rocío Swift. Un personaje que iba a salir pronto. Wow, wow. Pero, wow. Wow, tu sueño. Y se escuchaba la canción de Bijoult, que es la con la que pusiste. Ah, por eso, se me hace que por eso hiciste el match en tu mente. No, pero enorme, enorme, enorme el estadio. Y ya Rocío, tipo, wow, el espectáculo. Estaba brillando. Y luego, en mi sueño, güey, yo no sé si tengo muchas ganas de relajarte, pero en mi sueño fui corriendo atrás a backstage y la abracé y empezamos a llorar. Ay, no, ya, güey. Ay, no. Ay, y Jorge no estaba. Qué raro, nunca. Jorge no estaba. Nunca se ha soñado conmigo en este podcast. Muy raro. Ay, güey. Muy raro. Déjenme solo. Quiero estar en este podcast solo. Oye, qué bonito que soñaste eso, güey. La verdad. Se siente bien padre que haya sueño bonito sobre mí, porque siempre me cuentan que me mataron así en los sueños. No, fue hermoso. Que me desvivieron en los sueños. Si alguien sabe leer sueños, ya hemos platicado de eso. Ay, sí. Si alguien sabe leer sueños, nos dice qué significa esto. Pero es una premonición, ya lo estamos decretando ahorita. Sandy manifestó el futuro de mis conferencias. Qué emoción. Me encanta, me encanta, me encanta. Es una premonición. Ay, qué bonito. Palabra nueva para... Premonición. Güey, ya déjalo en el pasado. Córtenlo. Pero sí, me encanta porque los sueños tienen, de repente, significados muy densos. O sea, hay gente que sueña que se ahoga y significa otra cosa. El sueño más recurrente es el que te caes. Les ha tocado sentir que se caen de una altura y... Sí. De hecho, esto se relaciona con el tema de... ¡Ay! Aprendiendo del mejor. Me robaste el ligador que estaba preparando. No, no te creas, no te creas. Como cuando estás en una relación y de repente te caes y no sabes qué sentir. Sí, sí, sí. Por ahí vas, por ahí vas. Claro, claro, porque hay muchas y muchos que nos están viendo el día de hoy que han salido de una relación en donde ya se veían casadas. Ya se veían casados, mamacita. Ya te habías visto con el vestido blanco. Ya habías probado sus apellidos juntos. Y todos decías, sí quedamos, esto es para toda la vida. Y de la noche a la mañana, se acabó. Como hay un TikTok que dice... Es que las morras estamos bien locas. Pero hay un TikTok que es de que... Pedro te acaba de seguir. Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! Nos harán mis papás que tengamos que ir a su casa. ¡Ya, Pedro! Pedrito. Y empiezas a hacer como que... Pedro Rocio... Pedro Pérez. Rocio Pérez. Aceptar. Sí, sí, lo he visto. Sí estamos bien locas. Sí estamos bien locas. ¿Qué han hecho eso, de verdad? ¿Cuántos que me están viendo el día de hoy? Ven una solicitud de amistad o algo ahí en tu Instagram, en tu Facebook y... Ya te imaginas todo, mamacita. Bueno, ahora imagínate peor. Pero cuando llevas meses, años en una relación... Mira, yo siempre he pensado que hay de rupturas a rupturas. Yo, por ejemplo, soy un hombre que es muy people pleaser. Ese es mi... Ese es un tema que yo tengo. Que he tenido que trabajar durante toda mi vida. Siempre estás diseñado, programado para complacer a la gente. No quieres herir sentimientos. Y cuando terminas una relación, indudablemente vas a herir sentimientos. Exacto, exacto. Cuando eres como uno, como yo, a veces quieres llevar a esa relación, a un lobby antes de la salida, si me explico. Pero yo no sé qué opina la gente de eso. O sea, de llevar a una relación a decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo. Vamos a pensar las cosas. Tú sabes que va a acabar esa relación. Yo siento que a veces hasta acaba peor cuando quieres hacerlo así. Yo sí creo que cuando... Cada decisión es una renuncia. O sea, si tú vas a decidir terminar una relación y sabes que la otra persona está enamorada, asume y acepta la realidad de que vas a lastimar a esa persona. Puedes intentar lastimar lo menos que puedas, sí. Puedes tener responsabilidad afectiva al momento de decir las cosas, también. Pero a mí lo que me choca es la gente que, por no querer asumir el papel del malo, por ser el que va a terminar la relación, que es algo que no puedes controlar. Porque obviamente a la otra persona le va a doler y obviamente va a buscar a quien echarle la culpa y probablemente la va a agarrar contigo. Pero es algo que tienes que asumir. Me choca la gente que te lastima, pero encima quiere quedar como el bueno. O quedar como el salvavidas de que no pasa nada, al rato se me va a pasar el coraje que siento. Pero retírate, güey. Sí, acábame de matar a maldito perro. O sea, sí, ya, 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 dame el tiro de gracia y pasa a retirarte, por favor. Sí, claro. Pero eso que acaba de decir Jorge es justo una premonición. Ya. No, no, no. Y presumiendo su nuevo léxico, la Sandy. No, ya, es broma. Se está haciendo muy canija la Sandy. Ya se está haciendo hasta más graciosa que yo. Güey, güey, no. Desde hace rato, güey. ¿Dónde quedas? Oye, no, no, no. No es una premonición, pero, güey, estás revelando algo que yo sospechaba de todos los hombres. Sí. A todos los hombres les da miedo cortar. Todos te orillan a que tú lo hagas. Sí. Sí. ¿Eso es cierto o es falso? No quiero decirlo, pero, bueno, fíjate, esto es como cuando quieres que alguien, es como cuando no quieres pagar, imagínate que estás en un trabajo, ¿no? Tienes tu negocio y tienes un empleado o una empleada y dices, no quiero pagar lo que me va a pedir. Sí, la indemnización. Indemnizarla, entonces, o indemnizarlo. Entonces, dices, vamos a empezar. Vamos a sembrarle droga en su escritorio. Jorge, eres lo peor. ¿Qué te sucede? Uy, qué sorpresa lo que encontramos. Yo me sabía de ponerle mucho jale, pero digo, también necesito... ¿Qué te sucede? O sea, yo me sé que las empresas cuando no quieren indemnizar a alguien es de que le voy a poner 24 mil tareas, 24 mil proyectos encima del otro para que truene y se quiere ir. Claro, eso hace mucha gente que es muy... Eso nos hacen los hombres a nosotras. Claro. O sea, siento que, pues sí, tienen razón. O sea, a veces los hombres... Pero no me imagino... O sea, ¿cómo lo han percibido ustedes? Ustedes ven que cuando el hombre quiere ya terminar esa relación y quiere hacerlos en su mente sanamente, el hombre va a empezar a decir, no, sabes que es que no soy feliz. No soy feliz, es que esto no me llena, esto no me gusta. Y no te va a cortar, pero te va a empezar a poner las cartas sobre la mesa. A mí me pasó algo parecido porque me acuerdo súper bien. Yo he terminado mis relaciones. Ojo, no todas las que he terminado yo han sido porque yo he querido. O sea, ¿me entiendes? Me ha pasado de que ya no me estás dejando otra opción y estás pidiendo que te corte gritos. Entonces, sí, o sea, ha habido relaciones que terminé y que la gente no entendía que, pero si tú lo cortaste es porque... Cortaste. Perdón, así no se dice. Cortaste. Tú lo cortaste porque estás tan triste. Y es, lo corté porque ya no tenía otra opción, porque él ya no estaba enamorado de mí. Nada más que él no estaba dispuesto a dar el paso, lo tuve que dar yo. Y una vez, con un exnovio, la neta, todas mis relaciones, las rupturas han sido bastante tranquilas. O sea, la única dura fue la última. Pero este güey, me acuerdo que yo ya sentía las cosas medio raras. Yo, de hecho, ya quería cortar. Y ese mismo día había hablado con una amiga y le había contado las broncas que teníamos. Y mi amiga me dijo, todas las broncas que traes son cosas que puedes platicar. Y yo, tienes razón. Entonces, déjame, estoy más de que ya voy a estar un poco más receptiva o así. Yo venía llegando de Navidad en mi casa. Entonces, estoy aquí en Monterrey y le pongo, gordo, me amas. Me acoso súper bien. Le puse, gordo, me amas. Y me contesta, la verdad, no sé, Rocío. ¡Oh! Eso es un... Eso suena. Así, güey. Y estaba mi amiga dormida en mi cuarto. Y yo quería de que, ¿qué pedo? O sea, yo así de que, ¿what? Entonces, me salgo de que escondía... O sea, sin hacerle ruido a mi amiga y me salgo al balcón. La adrenalina, sin la sangre, todo. Y le marco y yo, ¿excuse me? O sea, yo, ¿cómo? Y me dice, sí, la verdad es que, no sé, ahorita que me lo preguntaste, me quedé pensando. Y dije, ¿y tenías pensado decirme algo? Y es de que, no, no, pero hay que hablarle, hay que hablarlo en persona. Hablamos más tarde, ahorita que salga a la oficina, ahorita te marco. Y yo, ok, ok, va. Cuelgo, le habló a mi psicólogo en ese entonces. Gerardo y le marco y yo llanto, ¿no? De que, ¿qué pedo? Me acaban de, literalmente, mi novio me acaba de rechazar. O sea, eso fue lo que se sintió que está sucediendo en estos momentos. Y yo así, saqué todas las emociones que traía. Le gritándole a mi psicólogo, contándole todo. Mi psicólogo me dividió por partecitas mis cosas. Tenía todo organizado. Llego a hablar con él. Yo lista para cortar, tranquila también, porque me recordó todas las razones por las cuales yo también ya quería terminar. ¿Todo bien? Y me dijo, yo antes era muy atrabancada. O sea, hoy, aunque me escuchan de repente que hablo mucho y lo que tú quieras, soy una persona mucho más pausada al hablar de lo que era en ese entonces. Fíjate cómo era. Para que te des una idea de cómo está el pedo. Ajá. Entonces, en ese entonces, el que él me escuchara hablando así, y tranquila, y diciéndole las cosas, y sin prisas, y sin emoción, el vato se empezó a sacar de pedo. Y me dice, no, 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 pero yo no te dije que quería cortar. Y volvió a enamorar. Se volvió a enamorar. Ajá, mira nomás. Y ya terminé cortando, terminando la relación yo. Pero él me estaba, me lo estaba pidiendo a gritos con su comportamiento. Si no era eso, entonces, ¿qué estabas haciendo? Exacto, justo. Eso lo he visto demasiado yo también. Y creo que muchas veces también he escuchado de mujeres, o sea, bueno, amigas mías, que llegan a pedirme un consejo y es, ay, no, pero, pues, güey, ya me hubiera cortado si no me quiere. ¿Sabes? Como, ay, pero no me ha dicho que no quiere estar conmigo. Entonces, y como que las mujeres siempre damos por hecho que si no nos lo dicen directa y claramente, es como, ah, entonces no hay problema. Tengo dónde agarrarme todavía. Sí, 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 cuando es todo lo contrario. O sea, a los hombres es como, güey, ¿cómo le hago saber sin tener que decírselo directa y claramente? Totalmente, totalmente. Tengo que confesarlo totalmente, pero a mí se me hace esa la peor. Esa es la forma más violenta de cortar a alguien. Sí, la más cobarde y la más violenta, las dos. Claro, porque para yo justificar por qué ya no quiero andar contigo. O sea, imagínate, probablemente me gustó alguien más, probablemente me gustó la soltería, pero no, como no sé cómo decírtelo, voy a empezar a hambrearte, o sea, a hacerte pasar hambre emocional. Voy a hacer como si todo eso fuera tu culpa, como si tú me estás dando las razones para cortarte, no soy yo, y eso ya lo vuelve en contra de ti. Está súper feo eso. En contra de tu personalidad, en contra de tu confianza y tu seguridad. Eso está durísimo. Porque la mujer sí, o sea, cuando sucede en estos casos, sí salen de la relación y dicen, pero entonces todo lo que me dijo no era verdad. O sea, todas las excusas no son verdad. ¿Cuál es la verdad? Y sí o no, dedicas meses después de la relación a investigar cuál es la verdadera razón. O ni siquiera investigarlo, pero cuestionarte en tu cabeza, o sea, martirizarte durante, qué güey, seis meses de qué, por qué, por qué, por qué, por qué. En realidad me quería, ya no me quería, hay otra. Y eso es horrible. O sea, yo, no, a ver, a ver, pregunta aquí que voy a poner sobre la mesa. ¿Te debe decir la razón real de cuando quieres terminar con alguien? No. O sea, ¿de por qué quieres terminar? No. Yo creo que si es algo que es tu preferencia, o sea, por ejemplo, por ejemplo, nos voy a poner un ejemplo súper inventado, ¿ok? Pero pon tú que la razón por la que quieres cortar es porque tú pensabas que podías andar con una persona que no te atrajera tanto físicamente y descubriste dentro de la relación que la verdad el que no hay una atracción física te está impidiendo. A mí se me hace eso innecesario de decírselo a la otra persona. ¿Por qué? Porque no le estás aportando nada a ellos. No es algo que esa persona pueda mejorar. Eso sí. O sea, si es su aspecto físico, es de gustos. Va a haber otra persona que va a ver esa persona y no va a tener ese mismo problema que tú. En cambio, si se lo dices, le vas a despertar una montaña y un monstruo de inseguridades que no viene al caso. Ahora, decir estoy insatisfecha con la relación es una manera de decir la realidad sin herir a la persona. O sea, no es lo que digas, es como lo digas. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo prefiero no decir, sí, sí, sí. O sea, si como quiera la conclusión va a ser la misma. Exacto. Si como quiera esto no va a continuar. Ya no quiero estar contigo. Ya no quiero estar contigo. Exactamente. Sí, sí, sí. A veces, fíjate, últimamente he estado en estos predicamentos donde alguien me pide algo y el hecho de decirle la verdadera razón por la que no lo acepto me haría revelarle en su cara o restregarle en su cara una realidad que esa persona misma no quiere ver, no quiere saber. Se me hace, sí, 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 es un conflicto interno muy cañón. Ahora, si es algo que sí le corresponde a esa persona, por ejemplo, la verdad, ya no puedo estar contigo por la manera en como tomas. Ya no puedo estar contigo por la manera. Por tus celos. Este, por tus celos, ya no puedo estar contigo por. Esas cosas sí se vale que se digan, porque esas son cosas que la persona puede tomarlas en cuenta y puede utilizarlas para mejorar en su próxima relación. Pero si es algo que la persona no puede cambiar, no viene al caso que se lo digas, en mi parecer. Muy buena pregunta. Pero yo, yo aprecio muchísimo más y me desmuestras muchísimo más el amor que me tuviste y el respeto que me tienes siendo sincero conmigo y tratando y darte el tiempo de hablar conmigo las cosas, determinar como Dios manda. Eso a mí me da muchísimo más, me cierra las puertas de una manera muchísimo más tranquila que el que me dejes la puerta hecha pedazos por no saber salir, salirte de ahí, güey. Es que esa es la verdadera pregunta que nos trae el episodio del día de hoy. La verdadera pregunta es, ¿puedes tener una ruptura sana, tranquila, una ruptura en donde inclusive pudiera haber una amistad después? Yo creo que tiene mucho que ver ese punto, o sea, la salida, esa conversación final, porque hay gente que ni siquiera tiene, quiere tener conversaciones finales. Yo soy de esas personas. Yo no quiero tener, no quiero saber nada de la conversación. Tú te desapareces. Yo me desaparezco. Si un día de repente me empiezo, digo, hace muchos años que no termino una relación, ¿verdad? De hecho, sí, creo que yo, yo he sido el causante de las terminaciones que he tenido en mis relaciones pasadas, pero es horrible. Es siempre el causante y nunca el que las termina. Ok, siempre, siempre el causante, pero no, no, sí, 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 creo que si yo las he terminado, no sé, ya ni me acuerdo. O sea, el causante y que no las terminas es justo dar las razones como. Exacto, yo he sido el que da las razones para que me terminen. Sí me explico, o sea, he dado, he pecado, hermanos, no juzguen, por favor, porque todos hemos tirado esa piedra y está mal. Realmente ahorita que lo reflexionamos. No, y aparte hace cuántos años fue? Sí, yo llevo casado, llevo a conocer a mi esposa hace 10 años. Sí, estaba más morro, estaba más morro, pero lo que sí es que si dejas, como cuando rompes puertas para salir o sales por las ventanas, dejas la casa herida definitivamente. Y ahora yo pregunto en una relación, cuando sales de una relación, el protocolo, el protocolo de las mujeres, muchas chavas que la estén viendo el día de hoy. Cuál es tu protocolo, mamacita? O sea, porque hay muchas que tienen esa conversación, tienen esa confrontación y pasas a este periodo de lo vas y te refugias con tus amigas. O sea, llegas con tus amigas y hey, alerta. O sea, esto acaba de pasar. Necesito junta de todo el consejo y las metes en tu casa. Llegas vinos, cervezas, botanas. Para empezar, te estás saltando, te estás saltando la parte previa, la parte antes de cortar es o ella va o tú como morra vas a cortar o ya te huele la conversación de que mañana lo voy a ver y se me hace que vamos a cortar. Porque la mayoría de las veces la mujer ya sabe, ya sabe qué va a pasar. El hombre dice que ay, ay, qué pasó? Ay, qué pasó? Ay, qué momento me cortó? Y ese es el hombre. Pero la morra va cinco, cinco pasos adelante. Entonces ella ya siente la cosa, siente la tensión, siente el tono en el WhatsApp de que sí, paso por ti y sin emoji o cosas así. Y sin emoji. Sí, te lo juro. No, pero empiezas a leer ciertas cositas cuando ya estás tú de intranquila y pasa la parte previa. Es hablar con tus amigas de que qué pedo, güey, voy a cortar o con tu psicólogo de qué va a pasar. Como si fuera el consejo de guerra, no? Sí, sí, sí. Es a punto de explotar. La estrategia, no? Empiezas a de que ok, si el vato me dice tal, voy a contestar tal. Si el vato me dice tal, yo le voy a decir tal. Si no me dice nada, yo le voy a decir. Entonces empiezas a operar de que los posibles o mínimo así soy yo, pues. Entonces empiezas a operar todo eso. Ya después terminas y literalmente eso me ha pasado a mí. O sea, de donde estoy cortando es marcas. Las quedo todas en el departamento a las seis de la tarde en punto. Ya estoy terminando. Voy para allá. Y necesito que necesito contención. Ok, contención. Hay un protocolo establecido. Claro, claro. O sea, vamos a poner Talía equivocada. Vamos a traer vino. Vamos a poner Taylor Swift también. Vamos. O sea, ya es todo un protocolo. Ahora les voy a decir algo. A diferencia tú como hombre me haces ir el otro punto. Qué pasa que cuando yo terminé una relación así de una manera súper sana y él seguía enamorado. Yo lo que hice fue no hay que vernos, aunque me quiera seguir viendo porque sé perfectamente. Nos llevamos súper bien. Con él, con él, al día de hoy yo tengo una amistad porque fue un ex con el que duré muy poco. Pero ahí él, él, yo sabía que él estaba sufriendo más que yo y por más ganas que tuviera yo de verlo, tenía la fuerza y voluntad para decir no porque te estoy lastimando. No porque el que les besa más es a ti. A mí nunca me ha tocado que un hombre tenga esa gracia conmigo. Es que te voy a decir. Ah, les vale. Les vale. Bueno, les tengo que decir, los hombres y las mujeres vivimos las rupturas muy diferente. Por ejemplo, una mujer hace esta estrategia de contención y prefiere retraerse por un momento para meditar, como dice Sandy. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Las primeras, sobre todo las primeras dos semanas. En mi opinión son las primeras dos semanas. La mujer. Ah, la mujer. La mujer se retrae, se echa para atrás y dice, ¿qué está pasando? Ok, vamos a platicar con mis amigas, con mi psicóloga, con mis papás. El hombre, las primeras dos semanas, haz de cuenta que liberaste a la vez. Sale la bestia y hablándole a sus amigos, los solteros. Ya sabes, esos maquetones que nunca tuvieron novia, que siempre estuvieron valiendo madre. Le hablas a esos amigos de, eh, güey, ya, ya acabo de cortar. ¿Qué vamos a hacer ahora o qué? ¿A dónde me van a invitar? Y empieza a salir y empieza a hacer cosas que normalmente no haría. O sea, vas a ver ese hombre poniéndose ropa que contigo no se quería poner, tomándose fotos con gente que a ti no te gustaba que saliera con ellos. Y va a ir a lugares que contigo. ¡Qué esperanza que te hubiera invitado! O sea, ¿cuántos hombres los ves ya grandecitos, ya maduros, en barecitos? Donde antes tú le decías, mi amor, vamos, no, no, vamos a quedarnos a ver películas. No, este güey va a ir a un modo explosión, ¿sí me explico? Ay, güey, cómo me caen mal. Primeras dos semanas, mira, Sandy, así nada más encabronando. No me caen mal. Es que, güey, si un vato cortas una semana con él y luego regresas, güey, olvídate. O sea, no creas que te estuvo esperando y llorando en la casa, ¿sabes? No quieres saber qué pasó en esa semana. O sea, con todo lo que estás contando. Sí, claro. Pero bueno, no, justo pasan esas dos semanas, esas dos semanas donde la mujer estuvo meditando la situación y el hombre estuvo destruyendo la situación. Y en mi opinión, luego los papeles se invierten completamente. Ahí es cuando te buscan. Ahí es cuando te buscan. Ahí es cuando el güey quiere platicar, quiere hablar. Ese domingo después de las dos semanas que se trae la cruda acumulada de desmadre. Ese domingo cuando los amigos, pues, están ocupados o están comiendo con la familia y él está solo en el departamento con un ojo cerrado de la cruda que trae. Es, hola. ¿Cómo te sientes? Y tú, ¿cómo te sientes? Y la morra enamorada que ha estado refugiada con sus amigas Yori Yore, que estaba esperando ese mensaje, güey. Malamente porque lo estás esperando desde tu adicción a la persona de que quieres saber de él, quieres saber algo de él. Y la neta, güey, yo he caído. Yo he caído en ese mensajito después de las dos semanas, en ese destello de claridad donde dijo, ching, creo que me estoy dando cuenta más o menos que es lo que estoy perdiendo. Déjame, déjame veo para que otra vez te vuelva a aplicar la misma. No, yo creo que la verdad, o sea, hay excepciones a todo, obviamente. Pero yo creo que de los pocos casos que puedes quedar bien con tu pareja es cuando los dos perdieron sentimientos. Y es un acuerdo mutuo y real, ¿sabes? O sea, de que, oye, ya no, ¿verdad? Sí, no, te quiero mucho, gracias por todo y nos estamos haciendo mucho daño ya. Ahí yo creo que, y güey, y tengo mis reservas, o sea, amigos a distancia, ¿sabes? Amigos, te deseo lo mejor, te saludo y qué bonito y ojalá te esté yendo súper bien, te felicito en tu cumpleaños, pero nada más. Exacto, exacto. Eso es lo que yo he percibido. Ahora, yo soy muy mala para las amistades de sexo opuesto. Entonces, yo aquí, güey, tengo muy poco que decir, ¿sabes? Yo tuve un exnovio del que yo estuve muy enamorada. Me acuerdo muy bien. Es más, tuve tan enamorada que literal mi mamá me decía, mi hijita, ¿ando? ¿Qué preocupada, güey? O sea, ¿todo bien? Y yo así, ¡elo, todo bien! O sea, de nube en nube. Y ese novio fue con el que les digo que él me dijo que ya no me quería. Y yo todavía sentía cosas por él. Pero me acuerdo que nos llevábamos tan bien, que nos seguimos frecuentando. Yo, la neta, por más que él dejó de esforzarse por mí, o ya no era la persona que yo veía, mi futuro, lo que sea, le tenía demasiado cariño a nivel de yo poder hacer mis emociones a un lado con tal de seguir conviviendo. Ay, de verdad. Te lo juro, güey. ¿Es posible eso? Te lo juro. Te lo juro, ¿eh? ¿Cuántas tienen testimonio? Te lo juro. Pero porque también era una parte de mí aceptando de que claramente no es el hombre con el que me veo casada. Al rato se me va a pasar. ¿Y no retrasabas tu proceso de sanación? Sí, coñón. ¡Fuerte concepto! Y no retrasabas tu proceso de sanación. Sí, sí, sí. Los te va a retrasar. Eso es... Pausa. Sí, lo que dice Sandy es muy cierto. En lo que estás tú siguiendo comunicación con él, le he estado más postergando el trancazo. Pero la verdad es que estuvo bastante fácil después porque nos llevábamos tan bien al grado que ya los dos empezamos a conocer otras personas. Y ahí fue cuando nos dejamos de frecuentar. ¡Ay! Esa es la verdadera receta de una ruptura sana, en mi opinión. Una ruptura sana. Una ruptura sana es... Es horrible cuando tú seguiste adelante y tú ya tienes pareja nueva o ya tuviste varias parejas y esa persona con la que rompiste se quedó sola. Y tú así... Ay, la dejé... O lo dejé dañado. La clave es cuando los dos tienen pareja nueva. La clave es cuando los dos salen de esa relación y ambos reactivan su vida amorosa. Y ves que tu ex tiene una pareja nueva y de repente te la topas o te lo topas en algún restaurante y lo ves con su pareja nueva y se saludan cordialmente. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué sanidad! Fíjate, hace poco... La vida es muy extraña. Yo soy un hombre muy ordinario. Soy una persona que se viste con el mismo tipo de ropa siempre. Cuando viajo, vuelo en el mismo asiento siempre. O sea, siempre... Cuando usted me vea en un avión, voy a estar siempre en el 2F. Siempre. No sé por qué, pero es el 2F. Entonces, yo... Y me iba a volar y... Oye, ¿dónde está el 2F? No está disponible. ¿Cómo? Y el 3F, ¿cómo? No está disponible en mi asiento. Y empecé a glitchar. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Me senté en otro asiento, ¿no? Este, primera vez en mi vida que... Porque nosotros compramos los vuelos con anticipación y siempre preparamos todo, ¿no? Esta vez me tocó súper atrás en el avión. ¿Quién sabe? Bueno, a veces es la vida, ¿no? Llego yo a mi vuelo. Increíblemente, en ese mismo vuelo, entra mi ex... No sé si les había platicado. Con toda su familia. O sea, estás hablando de que sus tres y cuatro hijos... No sé cuántos hijos tenga. Con su marido y con todo. Y se sienta en el 2F. ¿Sí me explico? Y yo... ¡Guau! ¡Qué simbólico y poético! Súper poético de que... La vida me mandó atrás del avión. En el 2F, ¿no? No, pero qué risa. O sea, muy interesante porque no pude... O sea, que afortunadamente estuvimos mucho tiempo... Pero nos saludamos. Yo la saludé y saludé a su esposo, saludé a sus hijos y todo. Pero saludar a tu ex con su esposo y sus hijos es algo... Es un trip. Es un trip. O sea, como así que... ¡Qué gusto verte! Sí, a mí también. Cuídate mucho. Nos vemos y te vas. Pero es como que... ¡Ah! Ambos siguieron con su vida. Ambos... Ambas vidas pasaron. ¡Qué bonita etapa! Vivimos en la adolescencia. Estábamos súper niños. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Bye. ¿Sí me explico, verdad? Pero cuando no... Cuando a uno le fue bien, la otra persona empezó a hablar madre toda la vida... Olvídate. Te quedas tú con ese sentimiento. No, claro. Y aparte cuando alguien... O sea, es muy diferente cuando es una ruptura... O sea, que terminó hace muchos años y ya... O sea, están en otro canal completamente diferente. A mí... Yo me topo a cualquiera de mis ex novios. Ahorita y los voy a saludar con muchísimo gusto. Menos a uno. ¿Sí me entienden? O sea, a esa persona yo he pensado lo que haría si yo me llegara a cruzar. Porque está bien difícil que yo me cruce con mi última pareja. Y he pensado... Y creo que hasta la fecha lo evitaría. O sea, sinceramente creo que hasta la fecha sería... O sea, era un restaurante. Imagínate estar en un restaurante de sushi. No sé por qué dije de sushi. Pero imagínate estar en un restaurante de sushi. Y estás entrando y tienes tus palillitos aquí. Tu sushicito. Y de repente... Y de repente va entrando... O sea, hay alguno... Imagínate que empiezan a desfilar tus exes ahí. ¿Hay alguno al que saludarías cordialmente? ¿Te pararías y lo abrazarías? A todos menos a uno. No, güey. Yo no saludo a nadie. Yo tengo a todos bloqueados. Te lo juro que... O sea, de mí nadie sabe nada. Yo tengo a todos bloqueados. Si saben algo de mí es porque me estoquean de otra cuenta. O sea... No, güey. El mercado libre. Estás estoqueando un mercado libre, cabrón. Pero es que el pecado más grande que cometieron mis otros exnovios fue... No ser la persona indicada para mí y ya no quererme. Eso no es un ataque personal. Claro. Cuando te lastiman directamente, cuando se meten contigo, se meten con tu familia, se meten con tu persona, cuando ya es una agresión literal de que violencia directa hacia ti, no me interesa ni siquiera que haya un acceso a poderme saludar o a que pienses que estamos bien. Por el cierto tipo de persona, no por ser mi ex. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, no es por ser mi ex. Todo lo que estás diciendo, güey, es súper importante. O sea, porque hay relaciones donde esta agresión sucede en la relación y luego hay agresiones que suceden después de la relación. Y, por ejemplo, en casi todas las relaciones que yo terminé, serias, no serias, hubo agresión de algún tipo. O sea, no hablo de física, hablo de emocional, maltrato emocional o así. Y entonces con ninguno acabé bien. Con el único, que la relación fue sanamente emocional, después la agresión vino después de cortar, ¿sabes? Entonces, ahí está la clave. ¿Con qué exes sí puedes saludar? ¿Con quiénes te llevas bien? Pues con los que en ambos, o sea, en relación y postrelación hubo respeto. Hubo respeto. Pero para que haya respeto, pues tiene que haber madurez de los dos o que los dos hayan hecho su vida. Porque, por ejemplo, o sea, rápidamente, a mí cuando en esta relación que les digo que fue muy bonita mientras duró y después explotó el monstruo, o sea, para mí es, a ver, güey, yo terminé en Son de Paz, acabó súper bien. Yo, de hecho, súper, yo súper extraña, güey. O sea, estaban platicando ahorita del protocolo que sigue el hombre y la mujer y yo, güey, soy extraterrestre o no sé. Porque yo me acuerdo que, güey, yo a todas mis relaciones que he cortado le cuento a la gente de dos a cuatro semanas después. Nadie sabe que corté, güey. ¿Por qué? Porque yo ni yo me la creo y entonces como que tengo la esperanza de que voy a regresar o de que voy a ser débil y voy a regresar cuando quiero ser tonta. Ah, pero es muy inteligente de tu parte, Vanna. Es bien tonta, güey. Es bien estúpido. O sea, es tonto pero inteligente al mismo tiempo, ¿me entiendes? Es tonto e inteligente. Es tonto con estrategia, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es una pendejada bien hecha. ¿No me entiendes? Es una pendejada bien hecha, claro. O sea, le doy tiempo a que se marine el rompimiento. Me imagino a Sandy marinando sus exes así como que. Todavía no, todavía no. Y luego ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero entonces yo soy una mujer muy respetuosa de que yo, a ver, lo peor que te voy a hacer es bloquearte. Yo no quiero volver a saber de ti, ¿sabes? Los que no son respetuosos son los que, a ver, hay una buena salida de la relación, como dice Jorge. Ese es el primer ingrediente, que hay una buena salida de la relación, que la última conversación haya sido... Con respeto. Sana, con respeto, bonita, abierta, transparente. Eso. Pero hay quienes deciden cagarla aún teniendo esa bonita relación y esa bonita salida. Y dicen, no me importa, voy a regresar a cagarlo todo. Sí, sí. Y esa gente dice, a ver, ¿por qué? O sea, ya ni siquiera, ya sabes que no vamos a regresar, güey. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? Sí, no, desquitarme. Ah, bueno. Entonces, creo que cuando la gente se quiere desquitar es cuando tampoco funciona. Y por eso yo digo, güey, en muy pocos casos funciona. Esa es mi hipótesis. Y como no puedes controlar, lo que está diciendo Sandy es súper cierto, como no puedes controlar como alguien vaya a reaccionar, o sea, como alguien lidie con una ruptura. Mi teoría es que cuando no te vas a tiempo, te toca ver una cara de la otra persona que no tenías por qué ver. O sea, por ejemplo, si es una relación donde, voy a poner el ejemplo mío. Imagínense que yo, que el güey me hubiera dicho, ya no te quiero. Y que mi reacción en lugar de decir de que, bueno, está bien, no pasa nada, terminamos. Hubiera sido, a ver, a ver, por eso, pero ¿cómo? Y empezar de qué, a tratar de forzar para que las cosas no terminen. Y trato de alargar la inevitable ruptura y ya la otra persona hasta te resiente porque no lo estás soltando, güey. Y tú lo resientas a él porque no se quiere quedar y se resienten juntos. Entonces ya empiezan las faltas de respeto, ya empiezan los pleitos ya subidos de tono. Ya te toca no cortar por la paz, ya te toca cortar de que, pues ya la chingada, sí, ya la chingada. O sea, yo siento que siempre que no te vas a tiempo, eso es lo que termina pasando. Es la única manera de que tú puedas terminar una oración sana, es tomar las palabras por lo que son. O sea, lo que te esté diciendo o lo que te esté demostrando, tómalo por lo que es. Deja tus fantasías, deja de andar buscando la persona con la que empezaste a andar. Ya no existe, tú tampoco existes. O sea, la persona con la que él empezó a andar tampoco existe. Entonces suelta eso y retírate a tiempo, güey, porque la neta te puede hacer muchísimo más daño. Una mala ruptura que una mala relación. Uy, acá vas a inventar una verdad fuerte. Te puede hacer más daño una mala ruptura que una mala relación. Y fíjate, eso hablamos ya de la época post apocalíptica de las relaciones. O sea, me gustó como lo expresaste, Sandy. Agresiones emocionales post relación. Por ejemplo, agresiones emocionales post relaciones. Me quiero desquitar. Por ejemplo, hay muchas y muchos que acabo la relación y quiero, mis pinches cosas. ¿Dónde están mis cosas? Sí, sí, sí. Todo lo que te pagué. ¿A cuántas y a cuántos les han cobrado? Las patadas de ahogado que lastiman, sí. Eso es de que te llevé de vacaciones. Fueron tres mil dólares. Los quiero. ¿Qué? ¿Cómo? Hay gente que le han cobrado regalos de Navidad, anillos de compromiso. Que ese es otro tema. Ese es otro tema que dejaremos para otro tema. Pero ¿se regresan o no se regresan los anillos de compromiso? Eso genera conflicto. Ese es todo un tema. Eso genera conflicto post relación. Y para mí uno de los peores y más descarados son aquellos que ¿Cuántas han cortado con un hombre? Oye, bueno, lo dejamos por la paz. Perfecto. Que Dios te bendiga. Que tengas buena vida. Y de repente te metes a su Instagram y ves, amigas o amigos seguidos, 130. Luego, 135, 140, 160. Dices, no pasa nada. Está en su derecho. Ahora que estás soltera, soltero, está bien. Quiere agregar ganado. Pero luego vas viendo a quién agregó. Todas las que te caen mal. Las amigas, güey. Todas las que me caen mal. Las que le hacían ojitos al desgraciado y que me dijo, eso a mí se me hace que es intencional. ¿Sí me explico? Claro. Y eso es inmadurez. O sea, deja de ser berrinche porque no te salieron las cosas, güey. Ay, por eso yo bloqueo. Eso es un berrinche. Yo no quiero ver qué vas a hacer post relación. Me vale madres. Ah, y ojo. ¿Quieres subir fotos, güey, desnudo? Me vale madres. Haz lo que tú quieras. O sea, ¿quieres seguir a todas? Haz lo que tú quieras. Yo por eso soy súper, súper, súper pro bloquear. Y todas mis amigas me dicen que inmadura. Me vale madres, güey. O sea, yo prefiero ser inmadura así, so facto, güey, que después ir siendo inmadura de ¿Por qué le diste follow? ¿Por qué no sé qué? Prefiero de así. Vamos a aprovechar este momento para aclarar. Bloquear no es inmadurez. Bloquear es literal priorizar tu tranquilidad y tu paz. A mí con todo lo que les estoy contando que con mis exes nunca he terminado mal, como quiera bloqueé. Aunque no terminemos mal. No tengo por qué estarte viendo, güey. Eres alguien con quien planeé mi futuro. No quiero estar viendo a mi futuro ahí caminando por todos lados, ¿me entiendes? Pero, güey, eso está bien interesante, justo. O sea, puedes terminar sanamente una relación y aún así hacer ese tipo de cosas. Porque luego la gente anda calificando. Ay, mira, no me saludo, pinche inmadura. O sea, cállate, güey, ya no somos novios, ya no tengo ni por qué andarte saludando, ni deseándote lo mejor, ni felicitándote tu cumpleo. Eso. Me felicitó, qué calada. Güey. A ver, o sea, cada quien decide qué hacer post, post ruptura, post relación. Sí. Pero mientras no molestes a la otra persona, ¿qué te importa? Yo por eso digo, sigan caminos, no hay necesidad de cuidar un vínculo. ¿Qué tanto cuides el vínculo con tu ex? La verdad. O sea, ¿qué tanto lo nutras y lo procuras? Es una pendejada. Es una pendejada. Es como cuidar una plantita muerta. Ya está muerta. Esa persona no fue alguien antes de entrar a tu vida. O sea, por ejemplo, si es un vato con el que anduviste, con el que fuiste amigo antes, trataron de ver si podían andar y al menos no se pudo y están intentando regresar a la amistad. Eso es otro tema. Vamos a dejar ese aladito. Si es una persona que conociste, así como la conociste, te empezó a tirar la onda y así como te empezó a tirar la onda, empezaron a salir y luego empezaron a andar y luego cortan. Esa persona no tenía velo en entierro de tu vida antes. No tiene por qué tenerlo después, güey. O sea, no le guardes, no cuides. Obviamente, ten responsabilidad afectiva por tú ser buena persona y buen pedo y no andes lastimando a las personas. Pero no tiene por qué. ¿Cómo lo explico? Es que es una creencia que yo tenía muy tonta antes. O sea, yo era como es que mínimo quiero que él siempre y por todo lo siempre se acuerde de cómo fui con él. Entonces no quiero bloquearlo, no quiero ser fría o no quiero no saludarlo. Porque entonces él va a te vale madre, güey, te vale madre, o sea, son cenizas y las cenizas de tu abuelo. Pero no son tu abuelo. Exactamente. Son cenizas de tu abuelo. Sí me explico. No sé si estuvo fuerte eso, pero bueno. Está buenísimo. O sea, sí. No, sí son, o sea. No, o sea, sí son tu abuelo. No, no, no. Jorge siempre hace los comentarios más imprudentes. O sea, sí puede. Está bien, está bien. No, ya, ya, es broma. Pero no, tienes toda la razón. Pobrecito. Pero bueno, fíjate, hablando de agresiones post emocionales, post relación, yo no sé cuántas y cuántas han estado en una situación donde, bueno, fue cucaracho. Sí, fue cucaracho. Te hizo lo peor. Te lo encuentras en una reunión, en una fiesta. Vas con tus amigas o con tus amigos y todas tus amigas se dan cuenta que diste el cucaracho. Y a mí, yo he visto chavas que, entre amigas, de que, eh, güey, tírale un vaso a este güey. Sí, y pasan, o a la novia nueva, que traten mal a la novia nueva del cucaracho y que le hagas caras a la novia nueva de que. Ay, no, güey. Esa es una agresión emocional. Es más, está para que le mandes unos chocolates y así a una papacho, güey. De hecho, las agresiones emocionales post relación se ven de tantas formas porque hay veces que no son tan agresivas. Nada más es como no soltar el vínculo cuando ya se acabó esa agresión, güey. O sea, es, es, a ver, yo, yo voy a contar una historia bien cortita, pero yo ya tenía novio y mi ex novio estaba fuera de mi casa y venía mi novio por mí. Y yo de que, güey, vete. O sea, y él lo hacía con la mejor intención de vamos a hablar y arreglar y no sé qué. Pero para mí es como, güey, ¿por qué no me sueltas? No me dejas hacer mi vida. A mí se me hacía, híjole, no sé si es agresión la palabra, quizá la estoy usando mal. Pero, pero no está bien, pues, ¿sabes? O sea, entonces por eso digo, aunque tengas las mejores intenciones, post ruptura, post relación, lo mejor es soltar el vínculo, no nutrirlo. Y tú le decías a tu ex, ya, supérame, güey, cortamos ayer, ya. No, pero ahorita lo que está diciendo Sandy a mí me recordó que yo también hubo, o sea, este último ex novio que tuve que no entendía razones, me acuerdo que yo le decía, es que no me estás dando chance de sanar, o sea, ya estoy apenas curándome la última que me hiciste. Porque él lo que hacía, y creo que muchas se van a identificar conmigo con esto, él lo que hacía era actos súper heroicos y románticos para que yo regresara con él, no le salían, y luego se iba al antro con la morra que me dolía y me hacía un pancho y luego me lastimaba. Entonces al día siguiente en la mañana venía otra vez llorando, me daba un speech súper romántico. Ya siendo ex novio. Ya siendo ex novios. Haciendo un show súper dramático, no le funcionaba para regresar, y otra vez. Entonces ese era el círculo vicioso, ¿no? Súper mal. Súper mal. Entonces me acuerdo que una vez, el de que por favor nada más quiero que me aceptes unida a cenar, de verdad, nada más quiero hablar contigo. Me decía mucho de que ya me voy a regresar a mi país, entonces nada más quiero hablar contigo antes. Y era muy, muy, muy insistente. Y aquí no había opciones de que bloquealo, bórralo. Él no conocía límites. O sea, si yo lo bloqueaba y no le contestaba, se aparecía en mi depa. Entonces no tenía esa libertad de no escucharlo. Y le decía, es que ya sé qué va a pasar. Me acuerdo, fuimos a Almoritas, un restaurante aquí de San Pedro. Y le dije, ya sé qué va a pasar. Voy a ir. No estoy con la actitud de andar toda linda y toda sonriente. No te va a gustar que estoy jetona. Y te vas a encabronar. Y vamos a terminar peleándonos. Y yo voy a terminar llorando. Eso es lo que va a pasar. Me dijo, no, te lo prometo que no. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y ahí voy yo. Estúpidamente. No me vuelvo a pasar. Y voy a la cena con él. Y estamos cenando y me está diciendo misa y media que en dos semanas él ya cambió, que en dos semanas él ya entendió, que en dos semanas. Entonces yo así que escuchándolo, dándole ese respeto de que termina de hablar y luego ya te escuché. ¿No? Sí. Dicho y hecho, no obtuvo lo que quiso, que era que yo dijera, perfecto, vamos a regresar. Y yo creo que esa noche fue las veces que más fuerte me ofendió y que más agresivo fue conmigo. Y todo fue por darle esa última oportunidad que él tanto necesitaba, porque yo lo estaba poniendo el primero. No voy. Su tranquilidad primero que la mía. Y nadie te lo pidió. Y nadie me lo pidió. Pero justo, o sea, estás comprobando mi teoría, mi hipótesis. O sea, esos actos, aunque se vean hermosos, de mandar flores insistentemente, invitarte a cenar y todo eso post relación, a mí se me hace, no sé qué palabra usar todavía. Es cruel. Pero bueno, es muy cruel. Y voy un paso más allá. No sé cuántas me están escuchando el día de hoy. Después de una ruptura, dijeron, quizá no fue una relación. O sea, ya no somos nada. No es formal. Pero lo voy a bajar de plan. Fíjate esto. A veces lo tienes en el plan premium y lo voy a dejar al plan básico. Lo voy a agarrar nada más de un gustito. That's bullshit. Y fíjate, te voy a contar una anécdota terrible que me acaba de suceder hace poco y me tiene muy mal. Me tiene muy mal. Ok, ok. Nosotros hicimos una encuesta, porque vamos a sacar un curso muy pronto, ¿no? Sacamos una encuesta en SurveyMonkey. ¿Han escuchado ustedes de SurveyMonkey? SurveyMonkey es una plataforma donde uno sube sus preguntitas y luego le manda un link a sus amigos y la gente los contesta, ¿no? Total, yo contraté un plan de 70 dólares. Sí, sí, ubico perfecto por la universidad. 70 dólares. Pagué 70 dólares, ¿por qué? Porque quería extender las preguntas y mandarlas a mi audiencia. Total, mandé esa encuesta. Todo era felicidad, todo era alegría. El problema fue que no leí el contrato bien. Entonces, el contrato decía que por cada respuesta adicional a las mil respuestas, me iban a cobrar una fracción de dólar por cada respuesta. Usted no sabe, pero yo tengo una audiencia de casi 15 millones de personas. No chingues. Entonces, lanzamos esa encuesta y en lugar de pagar 70 dólares, de repente, un cargo a mi tarjeta, digo, afortunadamente la lancé nada más en Instagram, donde son 4.5 millones, pero de ahí a que me di cuenta, la habían contestado 35 mil personas. Es una bestia, güey. O sea, imagínate esa madre. No es cierto. 35 mil personas. La bañaron. De gracias, gente, gracias, los amo, güey. Sí, sí, sí. Pero eso fue en dos días, ¿sí me explico? O sea, la tuvimos activa dos días y de repente me cae, te cae el cargo la tarjeta de crédito. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Y aparte de Survey Monkey, güey. Survey Monkey, güey. Qué mentadota de madre. Ok, un cargo de un hotel, un cargo de un restaurante. Sí, sí, sí. Y fracción de dólar por cada respuesta. Entonces, fueron valiosas respuestas. Les voy a decir cuál fue el verdadero problema. El verdadero problema no fue ese. Está bien. Ok, ya, lo pagamos. Sí, la pendejada cuesta. Una pendejada que costó. El problema fue que dijimos, bueno, vamos a bajarnos de plan. O sea, está bien, ya no quiero, ya no me cobren, güey. Ya no quiero, quiero bajarme de plan. Al básico. Al básico, pero está bien, ya tengo mis respuestas. Ya pagué por mis respuestas. Sí, sí, sí. Me bajo al plan básico y las respuestas desaparecieron. ¡No, no, no! El plan básico decía, usted tenía derecho a... O sea, no te sirvió pagar. ¡Nada! No me sirvió pagar nada. Porque esto es una abogada. O sea, todo ese dinero me lo robaron. O sea, fue una cosa durísima. Entonces, ya después chequé ahí en Google y pues, obviamente, es un fraude. Ya nos quejamos mil veces, mandamos correos. Una demanda, Jorge versus Survey Monkey. Pero a lo que voy es esto. Nunca te sirve. Bajarte a un plan inferior. Es una ilusión. Te va a salir más caro, mamacita. Me encantó la analogía como la pusiste. Me encantó. Tiene todo el sentido del mundo. Y eso es puro pedo, ¿eh? Si tú como mujer ahorita nos estás viendo. Tan puro pedo como Survey Monkey. Sí, 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 sí. Tan puro pedo como Survey Monkey. No, yo con Survey Monkey tengo recuerdos de Vietnam por la tesis. Pero bueno, este... Si tú como morra nos estás viendo y tú estás diciendo... O sea, X. Digo, ya no vamos a andar, pero nos vamos a seguir viendo. No creo que haga mucho daño. Los tres te estamos viendo con ojos así de... Te va a llegar la tarjeta de crédito así. Toma. Sí, 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 sí. Si la factura va a salir... Y en puro costo de terapia, puros costos de salud mental y... Sí, porque esos encuentritos con el ciclo, para cerrar el ciclo... Exacto. Esos son tóxicos. Esos te intoxican, güey. O sea, la verdad, porque nunca vas a tener esos encuentros más intensos, más divertidos y más pasionales con un güey con el que no tengas tanto historial como con él. Por eso cada vez que se ven y se sienten y es súper padre... Pues sí, güey, porque hay mucha pasión detrás de ese encuentro. Claro. Obviamente es por eso adictivo. Entre más rápido te lo cortes, más rápido sale. Sí, por cierto. Y realmente, o sea, en el promedio general de los hombres, a los hombres les encanta moverle el tapete a la ex. Y sobre todo cuando la ven con alguien más. Sobre todo cuando ven que la ex prosperó, le fue bien, tiene una relación sana. Como que en la mente del hombre es, se ve muy feliz esta desgraciada. Y si le mando un, hola, ¿qué hace? Sí. ¡Ay, no! ¡Qué espanto! El hola, ¿qué hace? ¿Ya ven? Es como un instinto natural del hombre. Como que el hombre dijera... Lo huelen, lo huelen. ¿Qué le da derecho? Digo, no estoy diciendo que sean todos. Obviamente, aclaramos esto. Hay muchos hombres de buen corazón que la ven feliz y dicen, qué bueno, la recomiendo, qué bueno que se la quede, se sacó la lotería. Pero hay otros que dicen, hola, ¿qué hace? La veo muy feliz, muy tranquila. No me extrañas, ¿o qué? No te acuerdas de nosotros, ¿o qué? Pero por eso tú tienes una frase que es el mejor ex. El mejor exnovia es el que se desaparece. Y es muy cierto. Y la mejor exnovia es la que se desaparece también. Ese es para la merch. Ese es para la merch. El mejor ex. Es el que se desaparece. Es el que se desaparece. Totalmente. No el que te manda flores. No el que pasa por ti para ir a cenar. No. No caigan en esas trampas. Son trampas. Sí. Pero bueno, el tema de hoy era, ¿se puede tener una ruptura amorosa exitosa? Yo creo que sí. Una ruptura amorosa exitosa es, número uno, cuando se desaparece. Qué hermoso es. Número dos, cuando ya está feliz con alguien más. Cuando siguió su vida. Cuando no quedó atorado o atorada en el ciclo. Qué bueno. Número tres, cuando respeta los espacios. Fíjense lo que voy con esto. Qué difícil es cuando tienes una ruptura amorosa. Le diste la cristiana sepultura, pero tu mamá lo ama. Pero tus papás o tus hermanas o tus hermanas la aman, lo aman. Y lo invitan a tus reuniones familiares. Eso existe. ¡Qué pesadilla! Eso existe. Imagínate que llegas al cumpleaños de tu sobrinita. Ay, con un regalo y de repente. El bol de morir. El cacas ahí. ¿Qué haces aquí, cabrón? Me invitó tu prima. ¿Qué? Olvídate. Pero, por eso es bien importante definir qué es una ruptura exitosa. Porque algunas pudieron pensar, ¿es exitoso que él siga viniendo a mi casa como si nada? Y dice, no, eso, bueno, para mí, eso no es exitoso. Éxito es exitoso que nos sigamos viendo y nos llevemos bien. Exacto, exacto. O sea, definamos exitoso, ¿verdad? Y por eso yo creo que es importante todos estos elementos que está diciendo Jorge que configuran una ruptura exitosa. Sí, yo sí creo que, o sea, el no saber... Para empezar, a mucha gente que interpretaría la frase que yo dije del mejor exnovio es el que se desaparece como una ruptura fracasada. O sea, yo conozco muchas morras que, y yo en su momento fui, que si te desapareces es, no te importó nada, nunca me quisiste, nada de lo que fuimos me importó y te empiezas a cuestionar mil cosas. No, güey, simplemente sí, lo que sentía por ti ya no está. ¿De qué te sirve? Pero yo creo que sí se puede tener una relación, una ruptura exitosa, si de verdad hay un cariño y un respeto y los egos no están jugando un papel. O sea, si de verdad los dos reconocen que no son el uno para el otro, que todavía se quieren mucho, pero que simplemente nada más no funcionan, no veo por qué no se pueda tener una ruptura. No esperes, es que también esa es otra, no esperes que el drama de la ruptura te mida qué tanto te quiso, güey. Porque muchas veces si no hay drama, si ves que no le importa, si ves que no hizo un berrinche enorme y que no anda estresado porque con quién andas en la calle y con quién saliste y de dónde vas, güey, eso no es una directa, ¿cómo se puede decir? Proporcional. Un proporcional directo a qué tanto te quiso. Es una mentalidad muy inmadura también de tu parte el estar viéndolo así. Entonces, de verdad, no traten de quedar como el bueno en caso de ustedes haber sido los que terminaron la relación. Ya no estés rebuscándole, termina las cosas y corta el vínculo lo más rápido que puedas. Exacto, una ruptura exitosa para mí también es soltarse. O sea, que los dos se puedan soltar porque qué bonito que se sigan llevando bien y se quieran mucho, pero si los dos siguen ahí sin hacer su vida, sin seguir adelante en su vida amorosa, para mí no es una relación. Digo, una ruptura exitosa, aunque se lleven bien y se quieran. Ojo ahí, yo estoy hablando, yo tengo 26 años, sé que hay personas que se divorcian a los 60, güey, y tienen tantos hijos en común y tienen que organizar bodas. Ay, ¿cómo no tocamos ese tema? Y se tienen que seguir llevando bien, ¿verdad? Pero por eso yo pongo aquí, sigue siendo importante el elemento de que el vínculo, o sea, de que se separe ese vínculo. O sea, sí, seguimos siendo papás de la misma niña, del mismo niño, pero el vínculo ya no existe y cada quien hace su vida. Claro, nos van a matar las que estuvieron viendo este episodio. Y cuando hay hijos en común, ya vi los comentarios, ya están aquí abajo, los veo. Hay que sacar un tema, una parte 2 de este tema. Vamos a hacer una parte 2 exclusivamente sobre los tuyos, los míos y los nuestros. Sí, sí. Cuando hablamos de los hijos, ¿qué pasa con nuestros hijos? Pero sin duda, rupturas amoras exitosas. A veces el poner como excusa, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar bien. Vamos a tener una relación, una ex relación cordial por nuestros hijos. Uy, qué hermoso, qué sano. Y tus hijos lo van a valorar. El poder recordar y decir, ah, yo me acuerdo que se llevaban bien mis papás. Oye, sí, que no fue el mejor matrimonio que tuvieron, pero fueron buenos padres. Yo conozco muchos, sí. Oye, y que se separaron a tiempo, ¿verdad? Es un elemento bien importante. Claro, antes de que arruinaran vidas. Claro. Antes de que nos arruinaran a todos. Bien traumados. Iba a tocar un tema más antes de despedirnos, pero ya se me fue. Chingo. Lo dejamos para la parte 2. Lo dejaremos para la parte 2. Tenemos dinámica. Tenemos dinámica. Qué emoción. Vamos a ver, vamos a ver. Les voy a platicar de qué se trata este dinámico, ¿ok? Vamos a poner audífonos. Unos audífonos que tenemos especiales que son selladores. O sea, no van a escuchar nada de afuera. Vamos a ponerles una canción. Una canción fuerte, dura, reggaetón cristiano. Algo muy fuerte. Ok, ok. Pero nosotros le vamos a hacer preguntas a la persona que traiga los audífonos. Y esa persona tiene que contestar con toda seguridad lo que se imagina que le estamos diciendo. Ok. ¿Lo expliqué correcto? Lo expliqué perfecto. No, ahí ando en fire hoy. Ando en fire, Jorge. Ahí es que es Andy, ando en fire. Y ahí es que yo. Hay que aceptarlo. Ok, ¿es esto? Ah, voy yo primero. Vas. Ok, ya veo. No se escucha nada. Katy me puso su música del spinning. Sí, no escucho ni mal. Nada, ok. Ok, va. Pero escucho con ritmo. Jorge, ¿cómo te fue en la gira? A ver, otra vez nada más, dámelo con un poco de entonación, como si fueras... Yo no te voy a ayudar. Como si fueras Rocio Swift. Yo no te voy a ayudar. ¿Cómo te fue en la gira? ¿Cómo te fue en Las Vegas? No. ¿Cómo lo supo? Ay, cómo se escucha escuchando. Me fue muy bien en Las Vegas. Bueno, y luego, cuéntame más. ¿Sabes qué? No sé qué estoy diciendo, pero fui a Indianapolis. Ah, no, no, no. Fui a Kansas City, donde vive el novio de Taylor Swift. Ah, sí vi. Y me lo topé. Sí vi. No, te creas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Oye. ¿Qué, güey? A ver, dale otra vez. Oye, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta el café? Te lo juro que estoy leyendo así de que eres un ojete. Pues cada quien interpreta las cosas como uno quiere, ¿verdad? Pero contesta. ¿Contesta? ¿Cómo te gusta el café? Ajá. ¿Cómo te gusta el café? ¿Cómo me fue en la party? No, pero contesta. Es que Jorge tiene que ir a ir a la party. No repita las preguntas. No, no, nada más quiere decir contestar. Contesta. ¿Cómo te fue? Contesto. Contesto. Ok, sí, voy a contestar. ¿Cómo te gusta el café? ¿Otra vez? ¿Cómo te gusta el café? Sí. Sí, me voy a operar el pie. Creo que es un micrón. Bueno, ya. ¿Alguien más? ¿La tira una? ¿A una mínimo? Más o menos. No manches, Katy. Está bien fuerte tu música. Está bien densa. Esta sí. Esta sí no hay manera que escuches algo. No hay manera. Qué chido. ¿Cómo te fue en la conferencia? Sí, entendí. ¿En serio? ¿Cómo te fue en la conferencia? Escuchaste, güey. No, escuchaste. ¡Estás escuchando! Échale más, échale más. Es otra posa. Ok, 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 ok. Ok, ¿listo? Pero tienes que contestar. ¿Sabes leer la vida? ¿Te sientes una señora? ¿Te sientes una señora? ¿Me estoy haciendo una señora? ¡Ah! Contesta. Sí, soy una señora, la verdad. ¡No soy una señora! Ok, lo está haciendo muy bien. Se está leyendo labios esta mujer. A ver, pónsela difícil. Pónsela difícil, San Diego. A ver, yo también voy a pensar una bien difícil. Un mesero me dijo señora. ¿Qué? ¿Y le diste propina todavía? ¿Eh? ¿Le diste propina? ¿Qué? ¿Le diste su propina? Sí. Sí. Toma a tu señora, perro. Oye, ¿cómo te cuidas el pelo? ¿Cómo me fue el pelo? ¿Te lo cortaste? ¿Te acuerdas? ¿Amarillo? Fleco. ¿Te hiciste fleco? ¿Pregó? ¿Te cortaste fleco? ¿Te cortaste? Sí. Sí. Ok. ¿Por qué? ¿Dónde está tu fleco? Sí, no te entiendo. ¿Dónde está tu fleco? ¿Verdad que dónde está? Sí, sí. Ey, ¿cerraste un ciclo? ¿O por qué te cortaste el fleco sola? A ver, ¿qué? ¿Te cortaste el fleco con tijeras escolares o no? No, ma. No entiendo. Ya dime qué. Contesta, contesta. ¿Te cortaste el fleco sola? No, a mí me gusta el azul. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, sí! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estuvo buena? Sí, Nate, Petit, Nate. Y ahora sigue las Andilucas. ¿Pa' quién have him? Si sales, tú sales. Si sales, no pasa nada. Les presentamos a Cati, nuestra actividóloga oficial, memóloga. A Cati. Los mejores memes de Date Cuenta Podcast. La manía. Siempre se ríen de mí porque cuando vean ustedes la cuenta de Instagram de arroba datecuentapodcast, van a ver que siempre pongo los mejores memes de Date Cuenta Podcast. Y siempre con el mismo emoji. Ok. Tu novio. Cocina bien. Fíjate mi tono, fíjate mi tono. Tu novio. ¿Qué? Cocina bien. ¡Contesta! Contesta. Mi novio. Cocina rico. Sí. ¡Ah! A ver. Ya tienes... Ya tienes tu vestido de novia. ¿Dónde? Ya tienes tu vestido de novia. ¡Qué fuerte! Que si ya tienes tu vestido de novia. ¿Cuál? 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 Todas. No. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Contesta. ¿Sí? Sí lo consiguió. Sí lo consiguió. Ok. Listo. Paranariquitiri. ¿Me acuerdo? Voy, voy, voy. Sandy. ¿Duermes con pijama de Bob Esponja? ¿Duermos? ¿Duermos? ¿Con pijama de Bob Esponja? ¿Durmo? ¿Durmo con pijama? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es tu pijama? ¿De Patricio Estrella? ¿De Bob Esponja y Patricio Estrella y Arenita? ¡Ya, güey! ¡Lo logró! ¡Está bien! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo hiciste bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! Gente que está viéndonos, si ustedes quieren replicar estas actividades en su casa, este, pues, está Katy, que puede ir a su casa, llevarles las actividades para sus fiestas, posadas, barrisos. Para fiestas y posadas, Katy y sus mamás. Funerales, barrisas, todo, todo, todo. ¡Siéntate, Katy! ¡Toma, siéntate! ¡Quédate con nosotros! Nadie nunca había conocido a Katy, ¿verdad? De hecho, creo que Katy nunca se ha presentado en Date Cuenta Podcast. ¿Sí sabe Katy? ¿En esta voz? ¿En ningún donde? Sí. ¿Tienes algún testimonio, Katy, que quieras contar? No tiene micrófono, pero pronto. Oigan, algún día vamos a hacer un especial de Date Cuenta Podcast. ¡Con el equipo! ¡Con el team de Date Cuenta Podcast! ¡Jalo, jalo! ¡Vamos a ver testimonios, verdades, confesiones y todo! Ahí nos pueden hacer preguntas a ellos sobre nosotros. ¡Ah, claro! No se pierdan el próximo episodio. Bueno, ¿qué nos hemos dado cuenta de hoy? Que hay rupturas amorosas que pueden ser sanas definitivamente. La cosa es, ¿cómo sales por esa puerta? Sí. De obvio me di cuenta que el respeto juega un papel muy importante entre si vas a tener una ruptura sana o no y lesos los dos o no. Katy. ¡Katy! A ver, Katy. Acá, acá, acá. No tiene ni micrófono. Pásale tu micrófono. Así de incómodo es. ¿Te diste cuenta de algo realmente o no? Es más, puede pasarle tu micrófono, Sandy Lua. Ahí lo puedes voltear y ahí, este... Contacto cero y bloqueen a su... ¡Eso! La gente va a poner que Katy fue la única que hizo sentido en este episodio. Yo me di cuenta de que si quieres a una persona, lo mejor que le puedes hacer es respetarla desde el inicio de la relación hasta el final de sus vidas. No hasta el final de la relación. Porque la gente cree que el cariño y el respeto se acaba con la relación y eso no se debe acabar. Ya me acordé. Ya me acordé de lo que iba a decir antes del episodio. Paréntesis. Sí, no, es un paréntesis, pero es una conclusión. Mamacita, papacito, tú que me estás escuchando, habrá un día en donde tú estarás navegando en tu Instagram, en tu Facebook, si eres de una edad más avanzada, en tu TikTok. Y tu red social te va a sugerir, te va a decir, personas que podrías conocer. Y vas a encontrar el perfil de tu ex. Y vas a ver que se graduó, vas a ver que se casó, que logró un triunfo, o que lo promovieron, la promovieron su trabajo. No la felicites. No lo felicites. Si tienes la oportunidad, desaprovechala. Claro, desaprovechala. No le digas, qué bien que te ves feliz ahora. No, señor, el mejor ex es el que se desaparece. Eso. Rocío Gómez Turner. Soy jorgelosanoh, arroba jorgelosanoh, si me encuentran. Yo soy Rocío Gómez Turner, asisto en todas mis redes sociales. ¿Cati? ¿Cati? ¿Cati es fonda en todas mis redes sociales? Los seguidores de Cati. Sí, sí, sí. Sandy Falladube. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!